Una nueva enorme presentación de Lionel Messi con el Inter Miami, una goleada de un equipo estadounidense sobre uno mexicano y un caos con los viajes, fue parte de las cosas que dejó el arranque de la segunda jornada en la Leagues Cup. Bueno y arrancamos precisamente con eso último que les estaba diciendo, porque uno de los partidos programados para disputarse el día de ayer entre el LA Galaxy y el León no se pudo disputar por un caos que tuvo el conjunto mexicano cuando estaba en Vancouver luego de ganar su partido allá por penales frente al Vancouver Whitecaps intentó viajar hasta Los Ángeles para jugar el partido frente al Galaxy y tuvieron algunos problemas supuestamente mecánicos con el avión, bueno supuestamente no, fue lo que se avisó pero no se solucionó rápido, el León estuvo hasta 24 horas varado en el aeropuerto de Vancouver y pues un caos completo que no se puede dar en un torneo que da la seriedad que quiere presentar esta Leagues Cup. Finalmente se pasó el partido para el día de hoy para que el León pudiera tener más descanso ya una vez que pudo viajar, pero bueno como les digo parte de esas cosas que siguen afectando un poco a la imagen de la CONCACA. Pero por lo demás los otros partidos tuvieron muchísima emoción, muy buenos goles, muy buenos encuentros, muchísimas emociones y por eso vamos de una vez a repasar lo que sucedió en los cuatro encuentros que sí se llegaron a disputar. Así que iniciamos el repaso con el partido en el que el Inter Miami goleó 4 por 0 al Atlanta United en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale en La Florida, un show completo de Lionel Messi en su primera titularidad con Miami. Un doblete que él llegó entre los 8 y los 22 minutos y también un doblete de su compañero Robert Taylor a los minutos 44 y 53 con asistencia incluida del argentino en el cuarto gol para así conseguir esta aplastante victoria sobre el cuadro de Georgia que deja la tabla del grupo Sur 3 de la siguiente manera. El Inter Miami con sus dos victorias alcanza los 6 puntos y ya está clasificado para la siguiente ronda y también tiene asegurado el primer lugar. Cruz Azul que perdió en la primera jornada frente a este equipo estadounidense con 0 puntos y Atlanta United que sufrió el mismo destino el día de ayer, 0 puntos para ambos que se van a disputar la clasificación precisamente en la jornada que hace falta en la fecha número 3 cuando Cruz Azul se enfrente al Atlanta United el próximo sábado 29 de julio en el Mercedes-Benz Stadium. El siguiente partido fue en el que el Santos Laguna mexicano igualó 2 por 2 en los 90 minutos reglamentarios frente al Houston Dynamo de la Major League Soccer y luego en los penales fue el conjunto estadounidense el que se llevó el punto extra 4 por 5. Encuentro disputado en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas en un frenético duelo en el que el cuadro estadounidense logró ponerse con dos goles de ventaja muy temprano en el partido gracias a las anotaciones de Carrie Bird a los 14 minutos y también de Griffin Dorsey a los 26, pero ese dominio fue contrarrestado por el conjunto mexicano que remontó por medio de Harold Preciado que se fue de doblete primero a los 45 minutos y después a los 63 gracias a un penal para enviar el partido a esa tanda de penales que como les estaba diciendo fue en donde el conjunto de la MLS se llevó el punto extra y deja la tabla de este grupo sur 2 de la siguiente manera Houston Dynamo con 13 puntos porque consiguió dos gracias a este partido y había empatado en los 90 minutos en la primera fecha frente al Orlando City aunque perdió en los penales esa razón es por la cual precisamente el Orlando City tiene esos dos puntos y en el fondo está el Santos Laguna que de momento solamente tiene el punto del empate de ese día de ayer y ningún equipo está clasificado así que todos quedan a la espera de lo que suceda en la última fecha que va a enfrentar al Santos Laguna frente al Orlando City este próximo sábado 29 de julio en el Exploria Stadium de Orlando, Florida El tercer encuentro del día fue un duelo mexicano entre Mazatlán y Juárez que finalizó igualado 1x1 luego de los 90 minutos y desde los penales 4x2 se llevó el punto extra Mazatlán encuentro disputado en el Q2 Stadium de Austin, Texas y que fue el primer duelo mexicano en esta Leagues Cup 2023 el marcador se abrió luego de una caótica jugada en el área de Mazatlán que terminó con el autogol de Jefferson Alfredo a los 25 minutos en favor de los Bravos para así ponerse en ventaja y luego lo empató a que Arnaut Loa al minuto 49 para Mazatlán así las cosas se repartieron los puntos y definieron precisamente el punto extra desde los penales en donde los cañoneros se impusieron como antes les estaba diciendo esto deja la tabla del grupo Sur 1 con Mazatlán con 5 unidades los 3 puntos que consiguió en los 90 minutos de la primera fecha y estos 2 que consiguió en la jornada número 2 Juárez que saca el empate, su único punto de momento y el Austin que está en el último lugar luego de su derrota frente a Mazatlán en la primera fecha y ya Mazatlán clasificado para la siguiente ronda y además se asegura el primer lugar porque ni Juárez ni Austin lo pueden igualar pero estos 2 se van a definir la clasificación en la fecha número 3 cuando precisamente Austin se enfrente a Juárez este próximo sábado 29 de julio ahí mismo en el Q2 Stadium de Austin, Texas y el partido que ya cerró la acción el día de ayer fue en el que el FC Dallas estadounidense goleó 3 por 0 al Necaxa mexicano en el Toyota Stadium de Frisco, Texas un gane que fue sin dejar lugar a dudas de parte del conjunto de Texas con un partido que se definió mucho por la expulsión de Alan Montes a los 11 minutos para el Necaxa y que permitió que fuera precisamente el conjunto de Estados Unidos el que controlara las acciones del partido el primer gol fue de Sebastián Lleguet a los 24 minutos que puso el 1 por 0 luego la ventaja la dobló Eugene Anzá a los 62 minutos y cerró el marcador Jesús Ferreira a los 73 para que Dallas se fuera de a gol por punto y deje la tabla de la siguiente manera en este grupo sur 4 FC Dallas a la cabeza con esos 3 puntos que consiguió y además consigue la clasificación ya casi lo repasamos Charlotte que tiene 2 puntos por su victoria por penales en la fecha número 1 y Necaxa de momento está en el fondo con 0 unidades Dallas como les digo ya clasificó aunque debe esperar a ver si lo hace como primero o como segundo porque ya no va a disputar más partidos y tiene que ver qué es lo que sucede en la fecha número 3 pero ya no puede salir ni del primer ni del segundo lugar y por ende tiene asegurada su clasificación la fecha número 3 será precisamente entre Necaxa y Charlotte este próximo sábado 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte cuando estos dos equipos se definan la clasificación bueno es que está claro que la noticia del día fue nuevamente Lionel Andrés Messi Cuchitini con su presentación porque segundo partido con el Inter Miami y su impacto es inmediato no ha tenido tiempo para adaptarse y no lo ha necesitado porque gol en el último minuto en la fecha número 1 para llevarse la victoria en los 90 minutos y ahora doblete y también una asistencia para que su equipo ganara dos partidos consecutivos por primera vez en muchísimo tiempo además es la primera vez en toda la temporada que el Inter Miami anota más de dos goles terminó anotando cuatro dos de esos fueron obra de Messi como les digo él sirvió el tercero no perdón el cuarto a Robert Taylor es que ha sido un impacto increíble y como habíamos hablado en la previa que no se sabía que tanto podía ser Messi por sí solo para que la cara del Inter Miami cambiara radicalmente de un pronto a otro y de momento lo está consiguiendo hay que ver en el contexto de la Major League Soccer si eso seguirá siendo así o es por ser ese torneo la League Cup con una mentalidad fresca con un torneo en el que están iniciando de cero que tal vez por eso les está yendo también y veremos en la MLS si el impacto también es de esta manera pero Messi increíble lo que ha estado presentando con el conjunto de la Florida y veremos ahora porque creo que levanta la mano para ser un candidato al título aunque puedan suceder muchas cosas son muchas rondas de eliminación directa las que tienen que pasar para buscar ese título para buscar levantar el trofeo pero al menos de momento de los equipos que mejor se han visto en la cancha y de lo demás pues por ejemplo el Santos Laguna que tuvo una muy buena recuperación luego de que Houston Dynamo los estaba ahogando y que pudieron ser más goles solamente lograron conseguir dos de ventaja y Santos lo terminó remontando pero desgraciadamente para el conjunto mexicano luego en los penales no pudieron sacar el punto extra pero bueno al menos algo salvaron no lo pudo hacer así el Necaxa con esa goleada que recibió creo que sí definió mucho como estaba comentando en el resumen la expulsión muy temprano en el partido y que permitió que Dallas manejara a placer todo el partido y se terminara llevando con muchísima comodidad los tres puntos pero dentro de todas estas emociones que se siguen viviendo aquí en esta Leagues Cup y que además continuará la acción el día de hoy con esta jornada número 2 hay 7 partidos por la reprogramación de ese LA Galaxy contra el León así que tendremos los duelos entre Montreal y el DC United Philadelphia Union contra Querétaro Atlético San Luis contra New England Revolution New York City contra Toronto Monterrey contra el Real Salt Lake Tigres contra Portland Timbers y el LA Galaxy contra el León como les digo todo esto el día de hoy 7 partidos y el día de mañana se cerrará esta fecha número 2 con los últimos 4 encuentros Chivas contra FC Cincinnati Minnesota United contra Chicago Fire Nashville contra Toluca y América frente al St. Louis City y como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que ha sido hasta el momento esta Leagues Cup de cuáles equipos creen que se posicionan para llevarse el título aunque sé que falta muchísimo hay conjuntos que ni siquiera han debutado hay otros que solamente tienen un partido entonces pues queda mucho pero igual quiero conocer sus impresiones además de cómo han visto hasta el momento la Leagues Cup y qué cambios le harían para el futuro para siguientes ediciones entonces leo todo eso aquí abajo en los comentarios de este video y aquí estaré cubriendo lo que queda de esta segunda fecha también de la jornada número 3 y ya después también de todo lo que pase en la ronda de eliminación directa así que estén muy pendientes y nos vemos en el siguiente video